Música Vaya relación la nuestra, dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor y así no es, no, no Dices que me quieres, no sé si creerlo Y yo siento algo que a veces no entiendo Pero lo más extraño, vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca mujer, siento un fuego que me hace estremecer Y ese es el temor que tengo ya ves, que lo que es placer deje de ser placer Mira que sientes lo mismo también, y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación bien con él, y tengo una vida con otra mujer Y el quererte no sé si deba quererte El amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Pero debemos buscar la solución, aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación, engañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte no sé si deba quererte El amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Y el quererte no sé si deba quererte A veces confundes mi alma Pero no sé si me estás queriendo Quieres jugar a los amantes y así no es No, no, dices que me adoras Yo he sido sincero Pertenezco a otra Y tú tienes dueño Pero sin embargo Vivimos lo nuestro Es una relación que no debe ser Lo tenemos claro que no está bien Tienes algo muy bonito con él Y yo solo puedo brindarte Y yo solo puedo brindarte placer Y el quererte no sé si deba quererte El amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Y el quererme no sé si deba quererme El amarme no sé si deba enamorarme Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos causa mucho dolor Aunque eso nos cause mucho dolor Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Enamorarme no sé si deba enamorarme Y el quererte no sé si deba quererte El amarme no sé si deba enamorarme Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Y el quererte no sé si deba quererte